frente a la invasión de tierras solidaridad por josé félix la favor y ribera con fecha el 23 de septiembre de 2022 comparto con mis lectores dos trinos recientes a raíz de las invasiones de tierras el primero afirma que no hay coincidencia que josé félix la favor y hace poco haya propuesto revivir las convivir y el segundo que alcalde del plato convocó ejército y policía a respaldar ganaderos en caravanas para intimidar supuestos invasores imágenes y vídeos recuerdan autodefensas y ningún participante desmiente impulso a iniciativa de josé félix la favor y de retomar las convivir estos sorpresivos trinos no son de un cuidado cualquiera sino de la primera autoridad del departamento de magdalena el gobernador carlos queicero quien se apuró a tildar de paramilitares a un grupo de sus gobernados que sólo busca proteger pacíficamente sus propiedades y no contento con ello se despachó contra mí por haber convocado a la solidaridad ganader con afirmaciones irresponsables que lindan con el código penal injuria y calumnia y con el régimen disciplinario de los servidores públicos competencia de la procuraduría no es de extrañar pues no es de ahora su animadversión hacia la ganadería al punto que en su proyecto del plan de desarrollo 2020-2023 magdalena renace tal renacimiento estaba concebido a partir de la destrucción de la ganadería departamental lo que no se obligó a defenderla en la asamblea con verticalidad con argumentos y con éxito me temo que hoy esté pagando esa derrota pero la defensa la ganadería magdalena bien lo vale por esa misma razón debo referirme al texto infame infamante del segundo trino de caiseo primero reitero que jamás he propuesto retomarlas con vivir y por lo tanto mal podría alguien desmentir y no algo a lo que jamás me he referido segundo reivindicó la actitud de cumplimiento del deber del alcalde peña del ejército y la policía y además calificó que además calificó de solidaria con la ciudadanía tercero no sé qué recuerdos tenga el señor caiseo de los paramilitares ni de su propio tránsito por organizaciones armadas ilegales pero debo insistir en que es una infamia y una falta grave por parte de un funcionario público hacer señalamientos infundados como el del paramilitarismo que ponen en riesgo la vida de las personas cuarto si los invasores se intimidaron pues se logró el objetivo de mostrar que el ganadero no está solo que estamos unidos entre nosotros y con las autoridades quien ha dicho que es ilegal intimidar pacíficamente a quien pretende irrumpir en nuestra casa hacer ruido llamar vecinos informar a la policía fue lo que valga la comparación hicieron los manifestantes solidarios de la caravana pero además desde cuando está limitado el derecho de los ganaderos a la asociación en donde nuestra legislación prohíbe a los ciudadanos colaborar sin entorpecer con las autoridades en la protección de derechos fundamentales en este caso el derecho de la propiedad por el contrario la colaboración ciudadana solidaria es un deber consagrado en el artículo 95 de la constitución que nos demanda obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro a la vida o la salud de las personas por ello me ratifico en mi invitación que el país conoce y que ya ha sido atendida por miles de ganaderos a conformar un grupo voluntario y solidario de la acción inmediata que acompañan pacíficamente al ganadero afectado que agradecerá nuestro apoyo y mañana estará dispuesto a brindar el suyo ese es el propósito mostrarle a los invasores a la sociedad y también a las autoridades que el ganadero no es un lobo estepario que por el contrario somos una manada organizada y pacífica que nos une el trabajo de la tierra y que en su defensa somos solidarios gracias